Buenas tardes, Daniel, Juan Cruz. Nos encontramos en Maipú, en donde hay un corte de media calzada y estamos acompañando a la protesta de los trabajadores del diario La Mañana de Córdoba, quienes hace un mes aproximadamente que no les pagan su salario, pero están viviendo realmente una situación difícil. Estamos acá con una de las trabajadoras. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación por la cual están viviendo 60 trabajadores que componen el STAP del diario La Mañana de Córdoba? Bueno, en este momento no están adeudando el salario de enero. La semana pasada terminaron de pagar el salario de diciembre. Adeudan un no remunerativo de paritaria de 2015, que no lo han pagado. Deben obra social, RT, alquiler e imprenta. Inclusive hay una deuda cuantiosa con la imprenta. Y más allá de que corre riesgo nuestra fuente laboral, que es nuestra mantención para el día a día. ¿Quién es el propietario de este diario? Bueno, se dice, inclusive lo aceptó en un medio televisivo, que es a Castelo, más allá que en los papeles figura Eduardo Barreto y Gerardo Barreto. Pero siempre Castelo bajó línea electoral en el diario, es una edición, así que suponemos, y aceptado por él mismo que era dueño del diario. ¿Alguna autoridad se ha hecho presente acá? ¿Qué les han manifestado con respecto al día viernes? Bueno, hoy se presentó el señor Gerardo Barreto, que es el dueño del diario, entre comillas, diciendo que hay tratativas con empresas para vender o transferir el diario. ¿No? Que si no hay esa inyección de dinero en el medio, no se puede hacer cargo de las deudas en este momento que están. ¿Situación complicada que preocupa a los trabajadores? Y sí, mucho. Te imaginas que más de uno, la mayoría, casi todos, estamos en nuestro único ingreso y en la cual pagamos, bueno, muchos pagan alquiler, comida y todo, mantienen sus hijos. Entonces es bastante preocupante porque quedaríamos sin trabajo. Muchas gracias. Bueno, acá está el gremio, está el gremio de prensa acompañando a estos trabajadores. Sí, nosotros estamos acompañando a los compañeros y, bueno, es muy sensible el tema porque estamos hablando de canasta familiar, de salario para adquirir y vivir. Así que, bueno, estamos acá apoyando la lucha de los compañeros, así que acá vamos a permanecer un tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación que se vive, realmente una situación complicada que están viviendo nuestros compañeros del diario La Mañana de Córdoba. Continúen ustedes. Gracias.